Les damos la bienvenida a este bello programa compartiendo la visión, gracias por acompañarnos siempre es un privilegio, es un honor compartir este espacio del programa con todos ustedes gracias, gracias por conectarse con nosotros. El motor de la música de Johnny Reyes es la alabanza y adoración a Dios. Luego de lanzar los éxitos sencillos, cambiado y tu gracia fue, el cantautor presenta su nuevo tema Yahweh que mantiene el sonido fresco y lo identifica y a la misma vez explora un lado más sobrio y contemplativo. Les presento a nuestro invitado el bello joven salmista cantante Johnny Reyes. Johnny gracias por acompañarnos en este espacio del programa, este es tu casa acá en OVM Radio y queremos conocer aún, Johnny, cómo ha sido tu carrera musical hasta ahora. Gracias a Dios que te ha bendecido enormemente y es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Hola Elaine, muchas gracias por tenerme aquí contigo y con ustedes, una bendición grande para mí y ha sido muy lindo porque Dios trae personas a nuestra vida que después las vemos y Él utiliza cada momento para lanzarnos a nuestro propósito cuando nos rindamos a Él y así ha sido en mi vida poquito a poco con la música, con el ministerio, Dios santificándome y sacando, cambiando todas esas partes que Él no puede utilizar, ¿no? Cuando no estamos ahí obedeciéndolo. Y bueno, hasta ahora estoy muy, muy agradecido. Hay mucho que te puedo comentar, pero creo que es muy lindo que hasta con su hijo hemos hecho música en el ministerio y bueno, Dios nos tiene aquí para mucho más. Definitivamente que sí. Ahora, los temas que en estos momentos Dios ha traído a tu vida, uno de ellos siendo Yahweh, el nombre más bello para mí, precioso de parte del Señor que nos ha regalado, ¿cómo ha sido esa experiencia y por qué en este momento? Es un nombre poderoso realmente de Dios. Es un nombre, sino el nombre personal de Dios, sinónimo con Jehová. Es como decir mi nombre es Johnny y su nombre es Elaine. El nombre de nuestro gran Dios es Yahweh, Jehová también. Entonces, es un nombre poderoso. Podemos declarar su nombre personalmente, conocerlo personalmente. Y este nombre también significa un par de cosas. Significa que Él es un Dios personal con quien podemos caminar personalmente y también que Él es eterno y que nunca cambia. Y bueno, este último año, especialmente el 2020, yo creo que todos sufrimos o vimos muchos cambios, pero en medio de toda esa locura y cuarentena, nuestro Dios Yahweh nunca cambió porque Él es el Dios eterno que nunca cambia. Entonces, esta canción ya por dos años la voy escribiendo, pero fue como el perfecto momento para lanzarla, para entrar en adoración y reconocer nuestro Dios tan grande de toda la creación, de toda la existencia que está basada en nuestra vida. Qué lindo. Y compartes el tema con Courtney Ramírez. ¿Por qué decidiste compartir este bello tema? Y cuál es la razón detrás de que sea esta joven preciosa salmista? Bueno, Courtney Ramírez la conocí hace como cinco o seis años en el programa The Voice aquí en los Estados Unidos. Y ella y yo, right away, nos hicimos como hermanos porque ella conoce a Dios, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gozo. Y bueno, nos llevamos súper bien en esa experiencia. Conocí a su mamá también porque Courtney era un minor todavía cuando estaba en el show, entonces andaba con su mamá. Ahora ella está casada con Edgar Águila de la gran iglesia Elevation Church. Y él trabaja con Elevation Worship haciendo traducciones. Ustedes lo conocen, pero Courtney por mucho tiempo en su carrera está haciendo muy bien. Está signed con Toby Mac y Dios la está usando grandemente. Y estábamos buscando una persona con quien colaborar esta canción en español. Y ella fue como una selección natural. Ella le gustó mucho la canción. Lo grabó ahí en Nashville. Todo se hizo así a la distancia hasta el video que hicimos. Ella grabó su parte en la Carolina del Norte y yo aquí en la playa en Miami. Entonces fue algo que yo, un deseo que yo tenía ya por mucho tiempo hacer algo con mi hermanita Courtney y fue una gran, de verdad, una gran ventaja. Johnny, tenemos que reconocer a tus padres y honrarlos especialmente en este programa. Nosotros conociéndote a ti, conociendo yo a tu mami tan linda. Ella es tan activa en las redes sociales. Siempre estamos en comunicación dándonos likes. Ella para acá y yo para allá. Ahora, ¿qué importante, qué fundamentalmente ha sido tener tus padres apoyándote en este transcurso de la carrera musical cristocéntrica? Es cómico, Elaine, porque hoy en día nosotros apoyamos a través de los likes, ¿no? Enseñamos nuestro amor, nos podemos apoyar en las redes así. Y es una gran pregunta porque mi mamá es muy especial para mí. Es alguien que Dios ha utilizado tanto en mi vida, en mi crianza, que ahora hoy en día. Ella apoya todo el ministerio que yo hago. Yo conecta a una iglesia habitual que hago. Ella está ahí como una pastora y gran líder de ese grupo. En mi música, ella nunca me ha dicho no seguir mi llamado. Ella nunca me ha dicho que debería. Sí me ha dicho que debo estudiar en la universidad. Yo fui y estudié computación. Pero aparte de eso, siempre me animaba en la música. Y ella ha sido una gran influencia en mi español. Me ha ayudado mucho con el idioma de español. Yo hablo primero el inglés y ella me ha ayudado con traducciones. Muchas de estas canciones empezaron en inglés. Y con ella le hemos hecho la traducción. Entonces, sin mi mamá, yo no sé dónde yo estuviera. A través de mi mamá, mi abuela, ella era poeta y cantaba. Entonces, siempre me encanta pensar en eso que de mi abuela, a través de mi mamá, Dios me dio la parte mía musical. Carmen, yo sé que vas a estar mirando este programa. Te mando un abrazo, un besito. Eres una gran mamá, pero vemos el fruto de tus esfuerzos y de tu tiempo con tu bello hijo. Tienes dos, pero estamos hablando de Johnny Rez, la música y todo lo que Dios está haciendo en medio y a través de él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso tener padres tan lindos que están ahí, Johnny, para ti! Para que tú puedas esforzarte y solamente concentrarte en las cosas de Dios. Ahora, hay un programa en los Estados Unidos, internacional, The Voice. Ahí participaste. Eso fue un gran reto. Eres valiente, eres seguro de tus talentos, eres seguro de que Dios te haya amado y eres seguro de que Dios te está llevando a todos estos grandes niveles. Sí, los procesos de Dios son largos y requieren tiempo, pero Dios nos prepara, nos está preparando para su gran propósito en nuestra vida. Y así fue conmigo. Yo empecé en un momento de mi vida a poner videos en YouTube. Yo no sabía que Dios iba a utilizar eso para abrir las puertas en la voz. Ellos tienen personas que buscan talento en YouTube. Y a mí me encontraron, me mandaron una audición. Fui para Los Ángeles por la primera vez. Y eso fue un paso de fe para mí, ¿no? Pero con nuestra fe tiene que también ir con las obras, con la práctica, con el trabajo. Me encanta el dicho que nosotros tenemos que orar como solo depende en Dios, pero tenemos que trabajar como solo depende en nosotros. Y bueno, la voz fue una parte de eso que Dios utilizó en mi vida para enseñar mi testimonio, también todo que Dios ha hecho en mi vida. Y para abrirme puertas y puertas y prepararme. Estoy muy agradecido por la experiencia de la voz y por tenerlo en mi résumé. Fuimos todos partícipes, Johnny, porque tu mami tomó las redes sociales y estaba ahí continuamente en todo lo que eran los acontecimientos y cómo nosotros podíamos participar y participamos. Y estamos orgullosos de ti. Y le damos las gracias al Señor por tu vida y por haberte puesto en esa plataforma internacional para que le des la gloria y toda la honra al Señor. Y ya vemos los frutos. Ya vemos los frutos. Me encanta tu música. Me encantan los temas que transmites, los mensajes que compartes. Cuéntame cómo ha sido desde el inicio hasta ahora que comenzaste con las canciones en inglés y ahora has hecho el cambio. Pero no tan solo en inglés y en español. Hay otros idiomas también. Nos tienes que contar. Sí, es muy interesante, Elaine, porque Dios me llamó a ministrar en español, que no es mi primer idioma. Y yo encantado porque es un idioma muy especial viviendo en Miami. Pero después me dice, también vas a cantar en portugués. Yo dije, wow, otro lugar para estar incómodo, pero también para Dios usarlo. Y la comunidad en Brasil y para la adoración en portugués es increíble. Han recibido la canción de una forma increíble. Y bueno, estoy muy contento que Dios me dé la oportunidad para poder cantar en portugués. Y creo que lo seguiremos haciendo. Definitivamente. Y sigues abarcando en todos los idiomas que Dios te permita. ¿Por qué? Porque vas a poder alcanzar a tantas personas a través del mundo con los diferentes idiomas. Esos son retos grandes, pero traen triunfos gigantes. Y es un privilegio poder hacer lo que el Señor nos envía a hacer. Tu gracia fue. Es otro de los temas que quiero traer a conversación. Me encanta. Me fascinan todos. Pero estos que estamos trayendo hoy a conversación son muy especiales. Háblanos de este tema. Bueno, primero, Elaine, muchas gracias por tener mi música en cuenta, por conocer mis canciones. Es un honor para mí. Tu gracia fue. Es una canción diferente y bonita porque es un poco más urbano. También la pude hacer con el gran Manny Montes de Puerto Rico. Y él recibió la invitación y le puso un rap muy chévere y muy cool. Lo grabó todo en su estudio en Tampa. Y después juntos pudimos hacer el video musical en Tampa y Orlando. Y fue como otro género, otro estilo, otro sonido que yo no había tocado todavía. Un poco más latino, kind of reggaeton, pero really urbano. Entonces fue una experiencia y fue muy chévere también la forma que fue recibida la canción y tener a alguien tan grande como mi amigo Manny Montes. Yanni, la canción está preciosa. Me encanta el ritmo. Me encanta que puedas explorar un poquito más el género urbano. Es tan lindo para la juventud. Y la verdad que genera bastante audiencia. Porque es rítmico y el mensaje es poderosísimo. Amén. Sí, así mismo es. Te mueve un poco más. Es un poco más de fiesta. Y bueno, yo creo que todos tenemos ese llamado también, ¿no? Tenemos gozo en Dios. Tenemos victoria en Dios. Y podemos hablar sobre la gracia que es lo que se toca en la canción, ¿no? La gracia de Dios que fue lo que nos sacó de las ruinas. Fue lo que nos sacó de la muerte, del pecado. Y de eso mismo testifica esa canción. Yanni, ¿cuáles son los planes que tienes en estos momentos teniendo esta oportunidad tan linda que Dios ha abierto las puertas para que entres en este mundo cristocéntrico, pero a un nivel internacional? Bueno, últimamente he estado, gracias a Dios, trabajando con gran productores y songwriters. Hay un proceso. Tienes que tener el equipo correcto para seguir adelante. Y durante este tiempo de la cuarentena, Dios me ha dado un manager, me ha dado un publicist, me ha puesto las personas indicadas correctas de él para ayudarme a llegar a esas metas que él tiene para mí. Y bueno, parte de eso últimamente ha sido trabajar con productores nuevos, songwriters nuevos, compositores nuevos. Estaba yo en Atlanta hace una semana, trabajando con un gran productor y un songwriter. Y también estuve en Alabama. Fui a grabar con Highlands Worship, porque vamos a lanzar la canción Yahweh en inglés. Entonces estamos preparando nuevas canciones. Vamos a tener un devocional de Yahweh. Vamos a seguir predicando también a través de mis videos. Y eso es lo lindo de Dios, que podemos conectar todo para llevar su mensaje de libertad al mundo. Y hablando de cambios, hay un tema que por título es Cambiado. Este tema es precioso también y tiene que ver mucho con los cambios de las personas. Bueno, tú nos dirás. Cuéntanos sobre este tema también. Sí, absolutamente. Cambiado fue la primera canción que lanzamos durante la cuarentena del año pasado. Y fue realmente la historia mía de cómo Dios me cambió de una persona adicta a las drogas, en muchos problemas con la cárcel y accidentes. Hace 10 años ahora. Y la canción habla de la libertad que Dios hizo en mi vida, que Él hace en la vida de aquellos que lo conocen. Y el gran cambio que Él hace en nuestra vida realmente. A través de 10 años, Él me ha cambiado increíblemente. Me ha dado un propósito. Me ha enseñado que la música es para mí. Y bueno, ese cambio no es solo para mí. Ese cambio es para cada persona que viene a Dios y le dice que te amo. Le dice que te recibo. Y bueno, Él tiene un plan tanto así que en la música para cada persona que lo conoce. Aprovechando este momento y este bello testimonio que hoy le da toda la gloria a Dios, ¿qué mensaje le puedes compartir a las personas que están escuchando en este momento y están viendo el programa? Solo quiero recordarles que Dios quiere ser parte de cada área de tu vida, cada conversación, cada pensamiento. Podemos invitarlo a que nos ayude en cada decisión. Yo creo que especialmente los jóvenes y cada persona realmente se nos olvida cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere revelar esos misterios de nuestra vida o esos pasos que están por delante. Yo recuerdo cuando Dios me estaba limpiando hace como, no sé, siete años. Yo no sabía que iba a estar en la voz, yo no sabía que Dios me iba a usar en la iglesia, que yo iba a componer canciones, ni conocer a Marcus Witt de una forma increíble, ni Evan Kraft, ni las personas con quien ahora puedo decir, como Demi Lovato, que Dios lo ha hecho posible yo trabajar con ellos. Pero solo le tuve que decir, Dios, ayúdame con esto, déjame saber lo que tú tienes para mi vida. Y Él me lo enseñó y lo quiere decir igual con cada persona que está escuchando. ¡Guau! Aunque tú hayas pasado por valles o por situaciones, eso no determina quién tú eres. Lo que determina quién tú eres es el Señor. Y si tú te pones en pos del Señor y caminas con el Señor, una identidad nueva el Señor te da. Y es algo que todas personas debemos de experimentar. Y qué gusto hacer de este programa un testimonio, una voz para las naciones, para todas las personas a través de tu voz, a través de tu música y a través de los mensajes que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuáles son los planes, Johnny, que todavía no se han cumplido, pero están en el corazón de Johnny y están puestos en el altar del Señor? Bueno, yo creo que en un momento vamos a estar viajando. Yo creo que me encanta la idea de administrar sanidad a través del Espíritu Santo y liberación. Entonces estoy excited, estoy emocionado por poder tener como, no sé, viajar, tener conferencias, tener conciertos y tener momentos donde el Espíritu Santo va a caer. Y estoy también emocionado por las nuevas canciones, las tantas, las movidas que la adoración, y sabiendo que Dios va a seguir creciendo su ministerio en mí, su iglesia en mí, su plan en mí. Y que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Bueno, estamos sumamente alegres y lo compartimos contigo, esta alegría. Te doy gracias por habernos acompañado en este espacio del programa. Eres parte de nuestra familia. Vamos a estar pendientes de tu ministerio, de toda la música para compartirlas en todas nuestras plataformas y a través de nuestra emisora que alcanza el mundo entero. Tenemos personas en todas partes que siempre están pendientes de la programación musical. Especialmente los viernes. Tenemos el día de los viernes es para la juventud. Es para poderlos, hacerlos sentir especial y que tienen un lugar a donde ellos pueden escuchar linda y buena música, cristo-céntrica. Amén, Elaine. Bueno, ha sido para mí un placer verte otra vez. Tú y yo nos conocemos. Gracias, Elaine, por tenerme, por invitarme. Gracias a OVM Radio, todo lo que están haciendo alrededor del mundo. Y también por dejarme tener esta conversación contigo. Y salúdame a tu hijo, Danny, que de verdad aprecio mucho y hace tiempo que no lo veo. Pero estoy muy contento. Gracias otra vez. Gracias, Johnny. Gracias a todos ustedes. Qué programa tan maravilloso. Síganos en las redes sociales. Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de Johnny Rez. Para todos ustedes. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión